... ...música... 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 ...esta recuperación de este horno de alfarería... ...que originariamente se ubicaba en la zona alta del municipio... ...en la zona del farrobo... ...y bueno, y esta recuperación está enmarcada dentro del proyecto La Galería... ...y bueno, ha sido uno de los proyectos más apasionantes... ...porque bueno, aparte que lo hemos ubicado justo enfrente del centro de artesanía... ...donde todavía a día de hoy, pues existe mujeres que están haciendo alfarería... ...en la asociación Molde a tu Barro... ...y básicamente lo que queremos es perpetuar una tradición que ha desaparecido... ...que originariamente... ...pues hace ya muchísimo tiempo llegaron a ver pues una decena de hornos alfarería... ...en la zona alta del municipio, en el barrio del farrobo... ...y con un referente donde el fin bello, procedente del farrobo... ...y que aquí lo que hemos querido es plasmar y perpetuar... ...esa labor que muchas familias del pueblo... ...desarrollaron durante muchísimos años como economía de subsistencia... ...donde se generaron muchísimas vasijas, muchísimos elementos... ...elementos que bueno, que ya prácticamente no se realizan ¿no?... ...y que le dio de comer a muchísimas familias durante muchísimo tiempo el barro ¿no?... ...la alfarería... ...y bueno, la verdad que ha sido un trabajo muy duro... ...pero a la vez muy apasionante y bueno, y lo único que pretendemos... ...es que esta parte de la historia quede reflejada en este horno... ...que además que está hecho de las mismas dimensiones, con la misma forma que el horno... ...los originarios y la verdad que es un punto muy atractivo... ...y que genera interés turístico en nuestro municipio... ...que es el objetivo que pretendíamos desde el inicio de este proyecto ¿no?... ...muy contento con el resultado y obviamente agradecer a todos... ...a todo el equipo técnico del Ayuntamiento de La Guancha... ...tanto Jesús como Adrián, como a la concejala que ha liderado este proyecto... ...Lorena Soca, pues porque llevamos unos años pues enriqueciendo... ...de arte, de tradición, de cultura, de colorido nuestro municipio... ...y es gracias pues al esfuerzo de todos y que nos permite pues tener... ...digamos figuras y arte en la calle como en este caso este horno de alfarería ¿no?... ...lo que pido a la gente es que lo cuiden, que las vasijas que están a mis espaldas... ...fueron hechas por la Asociación Moldea Tu Barro... ...y bueno, que duren el tiempo para perpetuar esa parte de historia... ...que por desgracia ha desaparecido en nuestro municipio... ...y bueno, con este proyecto pues lo que pretendemos es... ...mantenerla a lo largo del tiempo ¿no?... ¡escríbete al canal! ¡Muchas gracias por ver este video! ...escríbete al canal... ...lansión de un saludo y abiert действительно... ...as d64 más drogas? ¡Muchas gracias por ver la semana para no! ...de Ar mascotas instantWarellosa... ...y por último住pos... ...ya apr Roy 블� Deus yanking, ¡Now y por elloi con la rutina llamada operadora... ¡Gracias!